¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la serie de videos Aprende Llama con ejercicios en el módulo manejo de operadores relacionales. Espero que te guste. El ejercicio que vamos a trabajar hoy es el siguiente. Realizar un programa que determine si el número 140 es menor a 100 y 140 es mayor a 100 y que muestre el resultado de las dos operaciones en pantalla. Para realizar este ejercicio vamos al proyecto manejo de operadores y en la carpeta de relacionales vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar ejercicio 2.java. Vamos a ocupar dos variables booleanas para guardar cada una de las operaciones relacionales que vamos a realizar. Aquí en la parte superior a manera de comentarios yo escribí las operaciones. Entonces lo que hay que hacer solamente es traducir estos ejercicios a las operaciones. Como ven vamos a comparar si 140 es menor a 100 y si 140 es mayor a 100. Entonces vamos a utilizar el operador menor que y el mayor que. Por último lo que tenemos que hacer es imprimir el valor de estas variables en pantalla. Y vamos a ejecutar la aplicación. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que busco viendo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.